bienvenidos aquí del campo, en este video quiero mostrarles lo que es cultivar el limón en el campo y cosecharlos de manera natural para hacer una rica y eliciosa guapanela para las comidas, ensaladas ensaladitas ¿cuánto? a ver, carbuncito bueno, vea, ¿qué eres con este? ¿cuál es lo más? ¿cuál es lo más? Gracias.